Novena para romper ataduras Qué hermoso poder hacer esta poderosa novena para romper toda clase de ataduras y así entrar en libertad para avanzar y prosperar en todo. En el transcurrir de nuestra vida hay momentos que podemos quedar atados por circunstancias, por situaciones adversas, pero a través de estos nueve días si tú haces estas oraciones con fe, verás la gloria de Dios. Mire, en Isaías 52 encontramos esta exhortación que el Señor dice Escúchenla, pueblo mío, dice Sacúdete del polvo y levántate Suelta las ataduras Hermanito, no quieras continuar con esa vida que tú llevas en el mismo círculo, atado, que no avanzas para nada Hoy el Señor quiere que tu vida sea transformada, renovada para conseguir la paz Todas aquellas cosas que durante el transcurrir de tu vida te han hecho daño y has quedado para eso atado y que están produciendo tristeza, derrota, angustia, temores El Señor quiere, con la sangre poderosa de Jesús Romper toda clase de ataduras Y así verás la gloria de Dios y tendrás paz Ánimo, entusiasmo para seguir adelante y tener un futuro brillante Haz con alegría esta novena Oración para romper ataduras de ruina En tu nombre Jesús y por el poder de tu sangre preciosa destruyo toda atadura de ruina que no me permite ser libre financieramente Hoy reconozco que por desconocimiento de la palabra acudí donde brujos, adivinos, hechiceros creyendo encontrar la prosperidad Con el poder del Espíritu Santo corto todo mal que me alcanzó y está afectando mi economía ya sea por mi mala administración o por no estar bajo tu bendición Hoy me cubro con tu preciosa sangre y pido la intercesión de San Miguel y a la Santísima Virgen María para alcanzar toda clase de bendiciones para mí y toda mi familia En este momento te invito a que pongas tus peticiones Amén Oración para romper ataduras psicológicas Haz esta oración con mucha fe En el nombre de Jesús cancelo, aniquilo, destruyo toda atadura que esté afectando mi área psicológica y la de mi familia Te pido Señor que acabes con todo miedo depresión, tímidez, alcoholismo, drogadicción tendencias al suicidio enfermedades a los nervios traumas causados por impactos en las distintas etapas de mi vida Borra de mi mente todo recuerdo doloroso que marcó mi vida y me encuentro atado a esos pensamientos que tú conoces querido Jesús que traen a mi mente tristeza angustia, amargura Bendito Jesús Tú sabes que hay sentimientos de culpa dolor y esto no me dejan realizar como persona exitosa en mis emprendimientos Te pido Señor mío me llenes de tu amor y de tu misericordia sana mi corazón de las heridas que hayan causado en mí por cualquier forma de rechazo crítica o falta de amor en el nombre de Jesús y por su preciosa sangre rompo todos los patronos de odio cualquier raíz de amargura o resentimiento regálame tu perdón Señor llena todos esos espacios de mi corazón que han sido invadidos por diferentes heridas deja que tu amor perfecto llene todo mi interior oración oración para romper ataduras que hay en el corazón amado Señor toca mi corazón para que pueda ser saciado de todo bien acércate así como te acercaste a la samaritana y sana mi corazón perturbado coloca tu mano bendita sobre mi corazón y rompe toda atadura que haya en él saname de cualquier herida que haya dentro de mí y esté obstaculizando el fluir de las ricas bendiciones que tienes para mí te autorizo Jesús para que entres al fondo de mi corazón y destruyas todo lo malo que haya en él límpialo de toda mancha y regálame un corazón nuevo tú conoces Señor qué necesidades hay en él pues tú invades y penetras todo por eso Señor en este momento me abandono en ti y te pido mi liberación destruye toda atadura que esté oprimiendo mi corazón como odios tristezas temores soledad depresión amargura desánimo sólo en ti pongo mi esperanza consuélame y haz que esta oración toque los dinteles de tu corazón para que puedas sentirme liberado desborda toda tu misericordia que hay en tu corazón y lléname de tu amor y tu paz amén oración para destruir ataduras en el área financiera hagámosla con mucha fe y digamos Padre amado te presento la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor a favor a favor de mi cónyuge a favor de mis hijos y mi familia a favor de mi trabajo mi negocio empresa sé tú Padre celestial deshaciendo toda atadura que nos alcanzó miseria pobreza hambre desempleo escasez puede ser causado por nuestras propias palabras maldichas por actitudes o debilidades sólo tú lo sabes querido Dios que tu sangre preciosa querido Jesús que derramaste en la cruz destruya toda atadura que esté afectando nuestros bienes espirituales materiales laborales lanzados por personas conocidas o desconocidas por nuestros enemigos parientes vecinos por chismes comentarios difamación intrigas odios envidias sé tú querido Jesús con tu sangre preciosa deshaciendo toda atadura que esté impidiendo mi avance en todos mis sueños ilusiones emprendimientos te pido bendito Señor que se abran las puertas del cielo en este instante de par en par para que desciendas sobre mi vida mi familia mis bienes materiales espirituales que desciendan todas las bendiciones que el maligno ha retenido de cualquier forma Señor tú sabes cómo se pierden las bendiciones por eso te pido que hoy las puedas recuperar a través de esta oración oh querido Jesús todas aquellas cosas que no han llegado a mi vida para que las pueda disfrutar que caigan del cielo en este momento y que seamos una generación nueva gracias Jesús porque sé que es tiempo de mi bendición oración de renuncia a las actitudes negativas yo en este momento te invito a que digas tu nombre completo renuncio en el nombre de Jesucristo a todo lo negativo que me ha llevado a pensar en el suicidio muerte desear el mal a mis hermanos a todo pensamiento de fracaso ruina frustración falta de fe pereza odio venganza tristeza angustia depresión miedo mentira orgullo ira sentimiento sentimiento de culpa en este momento te invito a que nombres aquello que está afectando tu vida y con el poderoso manto maternal de la santísima virgen cubro mi vida para ser llenado de gracia de su amor y protección ahora y para siempre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén Cristo Jesús que con tu sangre limpias los corazones traes sobre mi casa gracias y bendiciones rompe en mí toda atadura que me produce amargura destruye oh Jesús con tu sangre la maldición heredada y todo aquel pasado que me mantiene estancado para así ser liberado también de todo pecado Cristo Jesús que con tu sangre limpias los corazones traes sobre mi casa gracias y bendiciones rompe en mí toda atadura que me produce amargura oh Jesús que por tu amor diste la vida por mí para librarme del pecado y de cualquier temor solo te pido me mires con tu dulzura quitando toda atadura que me impida progresar en el área material Cristo Jesús que con tu sangre limpias los corazones traes sobre mi casa gracias y bendiciones rompe en mí toda atadura que me produce amargura diste la vida en un madero enfrentando la maldición para permitir que tu pueblo alcance la bendición trae sobre mi vida liberación interior destruyendo todo dolor que haya en mi corazón día sexto ataduras autoimpuestas estas ataduras se dan cuando uno mismo se impone la atadura ante cualquier circunstancia y queda atrapado en sus propias palabras te comparto estas maravillosas citas bíblicas génesis 27 del 12 al 13 si mi padre llega a tocarme y me reconoce va a pensar que me estoy burlando de él entonces haré que me maldiga en vez de que me bendiga pero su madre contestó hijo mío que esa maldición recaiga sobre mí tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos génesis 27 46 luego rebeca le dijo a isaac estoy cansada de la vida por culpa de estas hititas con las que esaú se casó si jacob se casa con una hitita como estas de las que viven aquí en canaán más vale que me muera proverbios 6 2 tú solo te pones la trampa quedas atrapado en tus propias palabras hoy te invito a que en fe esperanza y amor busques asistir a una eucaristía de sanación y liberación padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén como Martimeo ciego y solo veo quiero hoy gritar no me podrán callar porque tú me llamas soltando mi manto hoy yo me levanto me acerco a ti maestro que pueda ver mira mi fe cúrame maestro que pueda ver mira te invito para que mañana hagas el siguiente día de esta poderosa novena para romper ataduras mis hermanitos además de los distintos videos que subimos diariamente a través de nuestro canal también quiero invitarte para que participes en las distintas actividades que realiza la casa oración como por ejemplo los congresos mensuales que se realizan los últimos domingos de cada mes cuatro y media de la mañana hora colombiana ahí siempre estoy en vivo y en directo para hacer oraciones y todos los que han participado tienen testimonios de milagros prodigios sanaciones y liberaciones que el señor obra por medio de esta transmisión los últimos domingos mis hermanitos igualmente el instituto bíblico de vida en el espíritu también ofrece estos cursos para que tú pertenezcas a esta escuela los que están participando están felices dicen que han crecido mucho espiritualmente han tenido un conocimiento grande que nunca se imaginaba igualmente los retiros que realizamos acá también son maravillosos han venido personas de los distintos lugares del mundo y es más muchos han repetido estos retiros porque se han ido de regreso después de estos tres días maravillosos cargados de grandes bendiciones por eso si quieren informes mayores a este número de whatsapp al 311 327 3933 ahora los dejo con esta hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera canta autor y predicador mañana estaremos nuevamente conectados a través de nuestro canal y les habló Consuelo desde la casa oración marimaculada los quiero mucho mis hermanitos reciban un fuerte abrazo y cuente con mis oraciones como bartimeo ciego estoy no veo quiero gritar no me podrán callar porque tú me llamas soltando mi manto y yo me levanto me acerco a ti maestro que pueda ver mira mi fe júrate maestro que pueda ver mira mi fe cúrame jesús hijo de david ten compasión de mí jesús hijo de david ten compasión de mí jesús que pueda que pueda mira mi fe cúrame maestro que pueda ver mira mi fe cúrame jesús hijo de david ten compasión de mí jesús hijo de david ten compasión de mí ten compasión de mí ten compasión de mí